...buscamos en todo momento estar informados de lo que sucede a nuestro alrededor. Para que la noticia llegue al lector, la cadena se pone en marcha en última hora. En la planta impresora, todo está preparado. Son las 12 de la noche y en la rotativa del Grupo Serra arranca el ritmo frenético. Las rotativas del Grupo Serra son de última generación, líderes en el sector de las artes gráficas. Esto implica una alta capacidad de impresión, rapidez, flexibilidad y calidad del producto. Se trata de una máquina modular que ha supuesto un gran avance. En la actualidad, el Grupo cuenta con dos rotativas que le permiten publicar numerosos productos a la vez. Esta planta ha llegado a imprimir 20 cabeceras diarias, lo que supone más de 500.000 ejemplares. En un primer momento se lleva a cabo el control de la recepción, por vía telemática, del material que llega desde la redacción. Finalizado el chequeo, se reenvía a las máquinas que lo transforman en una plancha para su posterior impresión en las rotativas. El proceso de impresión empieza al tener colocadas todas las planchas en la rotativa, así como las bobinas de papel de más de 750 kilos y una longitud superior a 20 kilómetros. Lo que nos serviría, por ejemplo, para empapelar más de 100 campos de fútbol. Para la impresión se utilizan únicamente cuatro colores primarios, a partir de los cuales se crea toda la gama cromática. El cierre es la última sección de la planta por la que transcurren los productos impresos metafóricamente volando y donde se realizan los encartes publicitarios o el pegado del famoso frutijuego de última hora. También la empaquetación definitiva para su posterior entrega al departamento de reparto. Evidentemente, este ritmo de impresión ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años. La historia que une al Grupo Serra con la rotativa no empieza aquí. De hecho, Última Hora dispuso de la primera rotativa de sistema Offset de toda España. Desde entonces, no ha parado de evolucionar. La rotativa de Saint-Valentier es hoy un edificio altamente efectivo y moderno. Cuenta además con una maquinaria de vanguardia que la convierte en la planta con más capacidad de producción de toda Baleares. Con un equipo profesional altamente cualificado que realiza las tareas de mantenimiento preventivo. Un trabajo indispensable para asegurar su óptimo funcionamiento. Una maquinaria que permite que después de tan solo una hora, desde el cierre del diario en la redacción, el periódico esté listo para salir a la calle. Los repartidores aguardan su momento para poner en marcha la logística. En apenas unos minutos, los primeros ejemplares de Última Hora estarán ya en los puntos de venta. Una cadena que no descansa. En la rotativa se trabaja a las 24 horas del día, los 365 días al año. Con una única vocación, la de seguir informando a los lectores de Última Hora.